Los compañeros consultan, Julio habla con Aridio ¿Qué estarán hablando? No sabemos No me contacto con él, para allá Habla con Nelson López Nelson López Ah, mi hermano Nelson López que tiene eso Atención Nelson López, mi hermano Saludo a mi hermano Nelson López, cojotay Está de gira el chaval, no, el chaval está de gira En Suiza creo que está Sí, está por Suiza Bien, pero vamos a comenzar con farándula Pero es que hay mucha farándula política, banda Hoy Se reunió el partido de la liberación dominicana ayer Los morados se reunieron ¿Qué? En su casa nacional Un junta del comité central Donde allí se aprecia a Margot Muy activa Llegar a saludar al presidente de ese colectivo Chacha, ¿cómo tú estás? Llegó mamá Saludar al candidato presidencial A la directiva principal de ese colectivo político A su comité político que están allí Dos de ellos que están allí en el Palacio de Justicia Por eso otra historia Otra historia, Julio Allí se trazó la línea general de lo que va a ser la escogencia de sus candidatos Mediante encuestas Ok Sin embargo, ante la situación de lo que está aconteciendo a nivel judicial El presidente de ese colectivo político ¿Qué dijo? Por primera vez se pronunció en torno a este tema ¿Y qué dijo? Y dijo esto que está aquí Vamos a ver Que la única respuesta de un gobierno Ante el hambre, la inseguridad y el desorden Sea arrebatarle también a las personas Libertades civiles y democráticas Con la excusa de un buen show mediático Efectivamente, compañeros y compañeras El pueblo está cansado de la falta de pan Y del exceso de circo Por eso Por eso Hoy les digo a todos los dominicanos y dominicanas Basta de circo Vamos a seguir dando la batalla democrática Para devolverle al pueblo su pan Ok Finalizando esa palabra De repente Hubo un lío 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 Inmediatamente pudimos ver este lamentable hecho Donde militantes del partido de la liberación dominicana Acudieron Acudieron A protestar Frente al palacio de justicia Y se encontraron con un cerco No se sabe a quien se le perdió una galleta Y de repente A bombazos A pedradas Y el corre corre Estaban diciendo que no pero si Hubo bombas lacrimógenas allí Claro, claro Incluso Llegaron hasta el interior de la casa nacional del PNB Donde dos equipos Uno de los compañeros de N Televisión Ajá Y otro del listín diario Sí Fueron afectados por los gases Exacto Y no solo ellos También la gran cantidad de personas que estaban allí Que se vieron involucrados en una situación impropia Bochornosa Indecente E innecesaria ¿Y qué dicen los Por parte de quien sea Como sea Y cuando sea No era necesario este espectáculo ¿Y qué dicen los destructores de mítines? ¿Quiénes son los destructores de mítines? O los que lanzaron las bombas lacrimógenas No, pero hay que ver el contexto de lo que se presentó Mira, mira, mira Algo que yo quiero resaltar Dele, cara Buenas tardes, buen provecho Mira Nosotros Aprovecha que iba uno aquí Como miembro del partido de la liberación dominicana Y miembro del comité central Asistimos a esa asamblea Te dio los gases, te dieron Asistimos a esa asamblea Lo que realmente indigna Porque el gobierno tiene derecho a hacer lo que hace Por ejemplo A no resolver el problema de la delincuencia Porque son incapaces A mantener el problema que hay con los alimentos de primera necesidad Porque son incapaces Ahora Que quieran justificar esas incapacidades Violando los derechos del ciudadano En pleno siglo XXI Eso da vergüenza Aprovecha que uno está aquí Eso da vergüenza Entonces En el día de ayer ¿Ustedes recuerdan la marcha que hacía Marcha Verde, por cierto? Sí, sí ¿Ustedes recuerdan aquella marcha que se hizo en la plaza de la ciudad? Un día de la bandera Sí, sí Un día de la independencia Pero con muchísima gente ¿Ustedes recuerdan los policías de ese entonces entregándoles rosas A cada uno de los participantes en ese momento? Sí, pero fue después que le tiraron una bomba a la noche ¿Pero lo recuerdan? Y se lo llevaron a la policía? Y se lo llevaron para el destacamento de Villaduano ¿Y qué pasó? ¿Y qué lo acusan? No solo eso han hecho En el día de ayer ¿Qué pasó? Ese atropello No a nosotros Sí Sino a la democracia Ajá A la democracia A la constitución De una manera bárbara De una manera bárbara De una manera que ya no se utiliza Esos métodos represivos Para que la gente se exprese y reclame sus derechos Hemos vuelto atrás Pero no solo en eso Sino en muchas cosas más Yo espero Yo espero Vamos Que esta sea la última vez Que se comporten de esa manera Eso espero Como ciudadano Como dominicano Y como creyente de respeto a la constitución Y los derechos Para uno ser sujeto de derechos Tiene que cumplir con sus deberes Totalmente de acuerdo Yo espero Que aquí las manifestaciones y las protestas Se hagan en el marco de la ley Sin impedirle libre tránsito A las demás personas Sin utilizar la violencia Y la anarquía Porque en los gobiernos de Leonel En lo de Hipólito En lo de Danilo Medina Cuando quería reelegirse Y se le iba de las manos A los que iban a manifestarse En contra de lo que él quería en el momento La policía se metía Y pasaba lo mismo siempre Y siempre la oposición se queja Pero cuando está en el poder Hace lo mismo No me siento aludido No me siento aludido No te sientes aludido Te aludimos ahora Búsquenlo Búsquenlo Vamos a aludir Vamos a aludirlo Vamos a aludir a Carlos